Artistas de Pérgamo, Atenas, Rodos y otras partes de Grecia. Atenea y Alcioneo del friso del altar de Pérgamo, Mármol, altura del friso 2,30 metros. Todo un museo dedicado a esta obra maestra de la escultura antigua. Naturalmente, el Pérgamo Museum de Berlín alberga también otras obras de gran valor, pero en el fondo, su nombre evoca inmediatamente el impresionante altar con sus espléndidos relieves de la lucha entre dioses y gigantes. El altar se encontraba antiguamente en la Acrópolis de Pérgamo, en la actual Turquía, y tras su exhumación en el siglo XIX, quedó expuesto en Berlín. Después del friso del Partenón, de aproximadamente 160 metros de largo, el friso del altar de Pérgamo, de 120 metros de longitud, es el alto relieve más largo y mejor conservado de la antigüedad griega. No tardó en formar parte de las maravillas del mundo antiguo, como señaló en el siglo II d.C. el romano Lucio Ampelio. En Pérgamo hay un gran altar de mármol, de 40 pies de altura, con enormes esculturas. Contiene también una gigantomaquia. El altar, que se encontraba en el centro de un salón columnario y al que se accedía por una escalinata, incluía acróteras en los ángulos y un pequeño friso con escenas de la vida de Telefo, héroe fundador de la ciudad de Pérgamo. La gigantomaquia formaba parte desde épocas muy antiguas del repertorio del arte griego, como se advierte, por ejemplo, en las metopas del Partenón de Atenas. En el centro helenístico del arte, la ciencia y la cultura que fue Pérgamo, el enfrentamiento entre dioses y gigantes era un símbolo de las numerosas luchas, saldadas con la victoria, que la ciudad hubo de mantener contra los enemigos del exterior desde el siglo III a.C. No obstante, tuvo que haber un motivo concreto para la construcción del altar. Fue el triunfo obtenido por Eumenes II en la batalla de Magnesia, en el año 190 a.C. sobre los celéucidas y los celtas o gálatas, que ponían en peligro la persistencia de su estado. Es sorprendente lo que fueron capaces de hacer los escultores procedentes de Atenas, Rodas y otras partes de Grecia, aunque tuvieran que someterse a un proyecto atribuido a Firómaco. Recorriendo el friso se asistía a una lucha entre los dioses olímpicos y los rebeldes gigantes no presenciada hasta entonces. Zeus, Atenea, Poseidón y todas las demás divinidades derrotando a los indomables gigantes y lanzando rayos contra quienes se defendían con impotente rabia de sus vencedores. Un combate a muerte, una anatomía del dolor que todavía impresiona. En el panel de Atenea, aquí reproducido, la hija de Zeus agarra del pelo y levanta sin esfuerzo al gigante Alcioneo, que con sus ojos desmesuradamente abiertos, su frente arrugada y su vientre convulsivamente contraído, únicamente expresa sufrimiento y miedo mortal. De hecho, acaba de perder el contacto con su madre Gea, la tierra, que aparece en la parte inferior derecha y, por tanto, el gigante deja de ser invulnerable. La serpiente sagrada de Atenea matará a Alcioneo mordiéndole en el pecho. Llegando desde la derecha, Nike consumará la victoria. Siempre han llamado la atención la riqueza de detalles y de variantes de toda la composición. Ningún grupo de combatientes se parece al otro, ni tampoco son iguales las escamas del cuerpo de la serpiente, las plumas de las alas, las ropas, las sandalias o los peinados. A pesar de todo, los escultores consiguieron que el friso tuviera un carácter unitario y crearon una obra maestra única.